Buenas noches, Marcelino, José Ángel Peña, Cadena Cope. El gol del Valencia ha llegado quizás cuando daba la sensación de que el Atlético tenía el partido controlado, de que no estaba pasando demasiado. ¿Quizás por eso ha acusado el equipo en exceso ese gol? No sé. Pero cuando metes un gol a favor no acusas. ¿Te refieres a que cuando nosotros metimos el gol? Ah, ¿cuando metió el Valencia? Ah, perdón, perdón, que te había entendido mal. No, yo creo que el partido nosotros en el segundo tiempo no fue precisamente por ese gol, sino que creo que no tuvimos la lectura correcta del mismo. Y entonces, bueno, el gol llegó en una jugada donde pudimos haberla defendido mejor, cierto es, porque teníamos además supernumérica clara en el área, pero bueno, el rival sacó un buen centro, hizo un primer buen remate, luego pues buscó el segundo balón y empató. Yo creo que sí que lo pudimos acusar, pero yo estoy más descontento, o no estoy contento de los minutos transcurridos desde el inicio del segundo tiempo hasta ese gol que después. Porque creo que debíamos de haber ido a buscar el segundo y jugar como siempre jugamos, lo intentamos, con más o menos acierto, como ya sabéis digo, pero creo que en el segundo tiempo nos alejamos de nuestra versión y nos metimos en la suya. Y entonces cuando el partido va a la versión de uno de los contendientes, pues el otro tiene más dificultades. Y nosotros en el segundo tiempo, pues generamos muy poco. Para jugar en casa, demasiado poco. Hola Marcelino, Raúl Jiménez de Radio Popular. Se ha quejado Bordalás del arbitraje, de algunas acciones que entiende que le han perjudicado. Se ha jugado más a lo que quería el Valencia, lo acababas de comentar. ¿Crees que el arbitraje no ha ayudado a que se jugara más a fútbol? Bueno, no sé de qué se ha quejado, pero nosotros también tenemos motivos para quejarnos. Bastantes. Creo que el partido no se pudo llamar un partido de fútbol y creo que él tuvo bastante importancia en el transcurso del mismo. Luego también nosotros nos podemos dequejar de que hubo un codazo claro en el área en una jugada balón parado que podía haber sido penalti y expulsión con 0-0 en el marcador. Pero el árbitro yo en ese tipo de acciones pueda acertar o no acertar. Pero creo que el discurrir del partido sí que puede llevarlo de otra forma. De tal forma que favorezca o intenta favorecer al espectáculo. A estos casi 50.000 personas que estaban hoy en el estadio y que verían, pues no sé, me falta el dato exacto, pero igual 44 minutos de juego, más o menos. Entonces sí que creo que el árbitro es responsable en eso, en no procurar que se juegue los máximos minutos posibles. Yo vi hoy situaciones que me parecían que eran más propias de regional que de dos contendientes de primera división que están jugando una semifinal de Copa para llegar a la final. Hola, buenas noches. Alberto Negro de Radio Euskadi. Lo anticipabas ayer, el hecho de poderse encontrar con un partido con muchos parones, de parar y arrancar, creo que llegaste a decir en la previa. ¿Os ha costado adaptaros mucho? Incluso ha dado la sensación de que a algunos jugadores les ha sacado de punto este tipo de partido. Pero ya lo sabíamos, el error es nuestro, no es del rival. El rival juega como consideran que deben de jugar para optimizar su rendimiento y nosotros tenemos que intentar jugar como nosotros queremos porque de esta forma somos un equipo mejor. Y en el segundo tiempo no jugamos como en el primer tiempo. Tuvimos fases, pero bueno, digamos que parecimos a eso que queremos, aunque a veces con alguna precipitación, repito, también con muchísimos parones. Además, el árbitro dando explicaciones y explicaciones y explicaciones y explicaciones. No sé qué explicas, actúa y juega. O a lo mejor también a él le convenía un partido lento, no lo sé. Pero en el segundo tiempo debimos de ser más ambiciosos, debimos de llegar más a portería rival, debimos de ir a buscar más el gol. Esa es mi opinión. Aún así, pues estoy muy satisfecho y orgulloso de los futbolistas. Tenemos que, quizás en el descanso esperábamos otro resultado, pero luego al final el resultado es apretado porque creo que lo que hicimos los dos equipos, pues tampoco uno de forma clara hizo más que el otro para ganar. Ese es mi punto de vista. Nosotros creo que para ganar en casa debimos de hacer más. Y por lo tanto un empate que vamos a ir a jugar 90 minutos a un gran escenario, con un gran ambiente y pensando que podemos ganar. Nosotros fuera de casa somos un equipo también complicado. Tenemos que intentar lo que hicimos bien repetirlo y lo que hicimos menos bien mejorarlo. Muy buenas, Marcelino. Qué bien doy tú en Ángateco Televista. Bueno, curioso, ¿no? Bordalas habla de un arbitraje fantástico y yo hace tiempo que no veía a Sabambi tan enfurecida, enfadada, indignada con el colegiado. Valencia ha venido a perder tiempo desde el principio. El colegiado lo ha permitido. Valencia está en su derecho, lógicamente. ¿Tienes la sensación de que tus jugadores han estado desesperados con el colegiado? Bueno, yo creo que es difícil. Cuando paras y venga a parar y cogen el balón y lo tiran y el árbitro lo permite. Y otra vez. Y bueno, pues 22 faltas. Y no sé las tarjetas amarillas que hicimos, pero igual tenemos las mismas. Pero yo todo eso es fútbol. ¿Entiendes? No me vale. Una cosa es que lo digamos. Y otra cosa es que nosotros tenemos que adaptarnos a eso porque sabíamos que podía ocurrir eso. Que iba a haber muchas interacciones y poco juego continuado. Ya está. No podemos escudarnos en nada. Y no debemos escudarnos porque sabemos que allí nos vamos a encontrar un escenario similar. El árbitro puede ayudar a que ese escenario sea un poco diferente o todavía favorecerlo más. Pues ya está. No podemos, repito, nosotros, este partido, este rival, buen rival, competitivo, con buenos futbolistas, pues tenemos que nosotros poner nuestras armas en el campo. En el primer tiempo las pusimos más, en el segundo tiempo las pusimos menos. En el primer tiempo, pues nosotros, un poco acercándonos más, a pesar de la dificultad, que tiene mucha dificultad, este partido tenía mucha dificultad, pues nos pusimos por delante. En el segundo tiempo que no estuvimos al nivel que podíamos y ya con un marcador a favor, el rival estuvo mejor que nosotros y empató. Mister Aki, Héctor Gómez para el partido de tribunal en directo. Y le hago una segunda sobre Mestalla. ¿Cree que la eliminatoria sigue al 50%? O conociendo usted como conoce Mestalla, ¿cree que ahora el Valencia está un poquito en ventaja? Gracias. Bueno, yo de las jugadas no voy a hablar, porque no las vi. Lo primero, que no las vi. Y segundo, que sigo insistiendo. ¿Pudo haber ese penalti? Sí. A mí me dicen que hubo otro penalti en el primer tiempo. A favor nuestro. Me lo dicen y me lo dijo todo el mundo. Que se pega un codazo sin balón a un futbolista que pasa por allí sin posibilidades de tocar el balón. Pero que no lo sé. Y no quiero entrar en ese tipo de situaciones. Porque son el árbitro pita, el VAR está para ayudar al árbitro y son situaciones que bien. Yo hoy no puedo entrar, pero sí que puedo entrar en el tiempo de juego. Que se debe jugar más. ¿Cómo está la eliminatoria? En el formato anterior es evidente que teníamos una desventaja clara porque el Valencia metió un gol en nuestro campo. Con esto creo que tiene ligera ventaja porque, bueno, pues tiene que ganar el partido, pero tiene a su gente, a su afición. Que, pues bueno, yo tengo la experiencia de cómo es una semifinal de Copa de Mestalla. Entonces, pues bien, pero nosotros no vamos a ir allí a decir que ya estamos eliminados. Vamos a ir a pelear, a trabajar, a jugar, a querer ganar. Y luego, pues, lo dije antes en la previa y lo sigo diciendo ahora. Es normal que se decida en Mestalla antes de este partido la eliminatoria. Así lo creemos. ¿Por qué? Porque somos dos equipos bastante parejos. Los resultados, casi todos, por lo menos los nuestros, son muy apretados. Entonces, pues bueno, el partido va a estar allí. Sí, creo que el Valencia tiene una ligera ventaja, pero ni mucho menos definitiva. El fútbol, creo que veremos un partido similar y aquel que acierte con los detalles, pues se llevará a la eliminatoria. Hola Marcelino, Anderco Torro del Diario Marca. Has mencionado la palabra precipitación. Yo te quería preguntar en qué medida esa precipitación y quizás ansiedad ha hecho que el equipo, como has comentado, no se haya acercado a esa versión, a ser el mismo. ¿Y por qué crees que se haya podido dar esa precipitación y esa ansiedad en el partido de hoy? Bueno, hombre, porque estás en unas semifinales de Copa y porque el partido era muy difícil. Muy difícil porque en el juego, cuando no tienes continuidad, es difícil. Es muy difícil. Y aparte, pues quieres ganar, quieres meter gol, quieres adelantarte, lo conseguimos. Entonces, teniendo situaciones de precipitación y quizás una lectura de juego la mejor posible, pues bueno, nos sirve de experiencia. Repito que nosotros fuimos fases nosotros mismos, pero creo que el Valencia fue más tiempo del partido el equipo que suele ser que nosotros. Y en eso creo que está la balanza favorable y el empate, que repito, pues el partido creo que puede ser un resultado justo. Sí, míster, te quería preguntar por Geray. ¿Se le ha visto con hielo en la rodilla? ¿Lo has tenido que cambiar en el descanso? ¿Qué pinta tiene? Bueno, pues veremos. Él en un salto, cuando caía al suelo lo movieron. Eso le impidió hacer un mal apoyo. Y entonces no sé lo que puede ser, pero bueno, él tenía bastante dolor en la parte interna de la rodilla. Bueno, mañana cuando consideren los doctores le harán las pruebas oportunas y valoraremos que valorarán ellos si es una lesión más o menos importante. Buenas noches. Raúl García y Julen.